¿Estás imaginándose linda? ¿Qué? ¿Cómo se vería Lupe montando el toro? Y no duraría ni un segundo arriba. Bueno, por lo menos duraría más que Ramiro, eso estoy segura, ¿eh? Eso sí que no. Te apuesto que Ramiro dura más tiempo arriba del toro que Lupe. ¿Qué quieres apostar a que no? Lo que quieras. Si Lupe gana, me invitas a uno de tu concierto. Y si gana Ramiro, yo te invito a mi casa en Suiza. Tras suerte. Tengo una idea. ¿A dónde? Ahorita venimos. Vamos a ver si como roncas duermes, Ramiro. ¿Qué pasa, eh? Pasa que te vas a caer al primer segundo. Piénselo. ¿A poco no sería un muy buen espectáculo? Sí, sería muy buen espectáculo. Pero ellos ya lo saben. No, pero ahorita se van a enterar. Creo que estas potranquitas tienen mucho que ver en esto, compadre. Esta ola dice que tú eres mejor que Ramiro. Pues sí, pues Lupe se cae de los cabellitos de la feria. Ah, sí, pues eso lo vamos a ver. Pues vamos a hacer.